Hola soy Ana de Pasteles La Moreliana y en la cajita de información te dejo el link de las gelatinas de aguacate. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. 6 huevos, una cucharada sopera de polvo de hornear, media taza de azúcar, una taza de harina tamizada, todo uso, o harina de trigo, un cuarto de taza de chocolate, cocoa en polvo, del que no tiene azúcar, y un cuarto de taza de café soluble instantáneo. Bueno, vamos con la preparación. El horno lo tenemos que tener precalentando. Vamos a agregar lo que es el huevo, tiene que estar a temperatura ambiente. Por una hora, saquenlo del refrigerador. Le vamos a agregar lo que es el azúcar y vamos a agregar el café. Ahora sí, lo vamos a batir a todo lo que da la batidora. Lo vamos a dejar batiendo. La idea es de que el azúcar se tiene que desbaratar completamente y no sentir los granitos de azúcar a la hora de uno tocar lo que es la mezcla que tenemos ahí en la batidora. En este momento, ya que vemos que ya cambió de color, ahora sí le vamos a ir agregando lo que es el cacao en polvo, lo que es la harina, poco a poco. Ya que le agregamos todo lo que es la harina, el cacao en polvo y el polvo de hornear, vamos a ayudar la batidora, bueno, pues con una espátula para que despeguemos lo que le quede pegado todo en las paredes de la olla. Ahora sí, en este momento, pues bueno, ya lo vamos a agregar a lo que es la charola y la estufa la tengo a 360 Fahrenheit y lo vamos a dejar hornear por 20 a 25 minutos. Si les gustó la receta, no olviden suscribirse al canal, compartir el video y regalarme un me gusta y así es como luce el pan después de que lo horneé y de olor y de sabor queda riquísimo. No olviden pasar por el canal y ver cómo preparé esta rica y deliciosa gelatina de yogurt.